Buenas noches Vamos a tener un poquito ahí los corridos Un poquito agarrados Así que no se la creen de todos Pero vamos a tener un corrido Que se apunse a la cintura de la tele Y en ese le toco rápido Y vamos a tener fe Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!